¿Una valoración ha sido dos partidos? Bueno, creo que entramos muy bien en el partido, creo que hicimos 25 minutos muy buenos, fuimos capaces de ponernos por delante, después creo que nos adaptamos bien a lo que nos pedía el partido, pero no fuimos capaces de cerrarlo, yo creo que la clave fue, sabíamos que contra este equipo nos iba a exigir mucho, sobre todo en el tema de los duelos y en las disputas y creo que lo estábamos haciendo bien y lo que teníamos que haber intentado era haberlo matado en una transición, matar el partido no fuimos capaces y después cometimos un error en la salida del balón, después hay un desajuste, saltando cuando no tienes que saltar y bueno, estos equipos por algo ese líder te penaliza, entonces bueno, marcaron el gol y después nos faltaban a lo mejor ya piernas porque son partidos que exigen mucho físicamente y bueno, y hasta el final creo que el equipo lo intentó y me voy contento por, creo que por la imagen, por lo que hizo el equipo, evidentemente me gustaría haber ganado y creo que si alguien merecía ganar creo que fuimos nosotros, pero bueno, hay que saber al rival que nos enfrentábamos, que me pareció un equipo muy compacto, muy complicado y bueno, hay que dar por bueno el punto siempre y cuando seamos capaces de ganar la semana que viene. ¿Tenía impresión de que el gol de deschegó cuando menos tardes a sufrir no partido, no? Sí, sí, esa es mi sensación, estábamos valorando ya antes a lo mejor ponernos con una línea de tres para intentar fortalecer el juego aéreo si no se empezaba a colgar balones, pero bueno, no lo veía porque veía aquel equipo que no estaba sufriendo, creía que lo peor que había pasado, es más, tenía la sensación de que en una transición los íbamos a pillar. Bueno, el fútbol son momentos, no tuvimos quizás la fortuna, pues a lo mejor en un par de controles que se nos escapan o bueno, también yo lo quiero achacar al desgaste porque bueno, los futbolistas se hicieron un trabajo extraordinario y bueno, y después sí que ya te digo, ellos te penalizan, marcan el gol, arriesgan menos ya, bueno, y tú intentas, pero sí que ya nos faltó, nos faltó piernas, no? Creo que el equipo fue valiente porque aún así quería llegar, llegamos con gente al área, pero bueno, ya era complicado. Con sete empates con sus jornadas, es verdad que ni bien de conseguir ganar los contos, pero en la traigo con vos también costarían mucho fechar a las victorias, no? Sí, sí. ¿Cómo ves el ocupado? ¿Medio chéu, medio valido? No, yo lo tengo que ver medio lleno porque bueno, yo veo cómo trabajan estos chicos día a día, evidentemente lo primero que tenemos que tener es humildad y saber lo que somos y creo que somos un buen equipo para esta categoría, pero nos va a costar mucho para poder estar en este grupo de cabeza, no? Eso yo creo que dentro del vestuario lo tenemos todos muy claro, entonces lo que tenemos que hacer es seguir trabajando con confianza en lo que estamos haciendo, que creo que así me lo demuestran los chicos todos los domingos y todos los días y bueno, y a partir de ahí la competición nos pondrá en nuestro sitio. Pues si hubiera pasado algún día mandarme un equipo candidato a estar ahí en lo que Sí, 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 ya me parecía durante la semana, viendo, analizándolos y bueno, por lo que vi en el partido, lo que te digo, me parece un equipo que tiene las ideas muy claras, que tiene muchas virtudes, que van todos a una, un equipo muy compacto, que es difícil hacerles, hacerles daño y después que tienen una gran virtud, que es que al mínimo despiste que tengas, te penalizan y eso al final es lo que te hace, te hace estar arriba, no? No sé si para quedar primero, porque bueno, después hay, hay, hay tema de lesiones, de momentos de formas, demás, pero bueno, sí que creo que va a ser un equipo que va a estar entre los cinco primeros. ¿Te sorprendió algo? No, 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 me sorprendió porque más o menos lo habíamos analizado y es un equipo que yo creo que lo que hace no engaña a nadie, lo tiene claro, entonces bueno, hizo lo que nos esperábamos, pero bueno, sí que me sorprendió el nivel individual, la capacidad física de cuando saltan a apretar, bueno, me parece un buen equipo, nosotros creo que hicimos bien las cosas, nos faltó, ya te digo, nos faltó a lo mejor un poco de profundidad en determinados momentos, pero bueno, estoy contento, ya te digo, con la implicación de todos, con el partido que hicimos y me gustaría, me gustaría haber ganado evidentemente, pero bueno, el camino a seguir yo creo que es este. Decir entre ellos que se han empezado a ganar, bueno, ellos, que fueron superiores en toda la segunda parte y a partir del gol del juego que fueron superiores. Ellos es cierto que, bueno, que marcan el gol y tienen el fuera de juego este que le pitan el gol anulado, pero bueno, yo creo que nosotros teníamos, el control del juego se puede tener con balón o sin balón, yo creo que nosotros lo tuvimos con balón durante muchos minutos en la primera parte y en la segunda parte yo creo que lo estábamos teniendo nosotros sin él y sabíamos que, bueno, que es un equipo que va para arriba y que los íbamos a pillar en una transición. Cada uno lo ve desde su punto de vista, bueno, me parece perfecto lo que diga, yo lo veo de otra manera, pero bueno, en cualquier caso, ya te digo, creo que somos dos buenos equipos para esta categoría, que tenemos que seguir trabajando y bueno, y al final de temporada, pues veremos quién ha hecho los deberes mejor. Me imagino que es un empate que duele en los años anteriores, ¿no? Es que en casa lo diga. Sí, sí, ya te digo, yo me voy, evidentemente me voy disgustado porque quiero ganar, siempre lo digo, pero bueno, dentro de eso y sabiendo que es un deporte que a veces es muy difícil ganar porque valoro mucho las victorias, me voy contento con lo que hizo el equipo, ¿no? Bueno, ahí atrás estamos hablando muchas veces de que el equipo con balón le faltaba y yo creo que hoy gestionamos muy bien por momentos la pelota, fuimos un equipo dinámico que la quería, que la llevaba de un lado al otro, que tenemos que seguir trabajando, evidentemente, pero bueno, lo que digo siempre es el camino a seguir, humildad, trabajo y cabeza arriba y a partir de mañana pensar en el naval carnero. Esta vez los cambios, hiciste los cambios, humildad, en casa, humildad. Sí, bueno, nos faltaron piernas, al final la mayoría de los cambios se hacen porque, bueno, tanto Saro como Jimmy venían de estar tiempo parados, yo les pedí 60 minutos, alargaron lo que pudieron, Samu lo mismo, bueno, los cambios unas veces, bueno, hay casi siempre, no, porque a nivel de actitud yo estoy encantado en cómo salen los futbolistas todos los días, lo que pasa es que, bueno, también es difícil entrar a los partidos, pero en cualquier caso no creo que fuera culpa de ellos en ningún caso, ¿no? O sea, los partidos con el cansancio se empiezan a cometer errores, el fútbol muchas veces es un deporte de errores, nosotros cometimos uno o dos y, bueno, y nos penalizaron.